Yo soy Ruli, yo soy Manny, y juntos somos los Ruli Manny, de Rosalía. Ahora sí, a empezar con mi nuevo emprendimiento. Vente, vente, lleva tu maleta, vente, vente. Manny, mira, ¿estás viendo lo mismo que yo estoy viendo? Sí, hijo, ese peladito, juega durísimo. Uy, si eres bruto, ve. Eso no, mira ya. Ah, el señor que vende garantizados. Bobo, es el señor de la maleta, ve. Ay, que está vendiendo maletas. Sí, ve. Quiero que me digas, pues. Ya sé, se me acabó de ocurrir un plan. ¿Cuál plan? Mira, y si vamos allá, y mientras yo lo distraigo, tú te le llevas una maleta. Y así no le llevamos la maleta y no tenemos que pagarle nada. Así es, Manny. Ya, por Ruli, de una. Va, 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 va. Buenas. Buenas, jueguitos, dígame. ¿Qué cuesta la maleta roja? Ah, la maleta roja cuesta 15 dólares. Oye, ¿qué estás haciendo? Ah, ya sé quiénes son ustedes. Ustedes son los que siempre hacen trampas. Ahorita mismo llamo a la policía. ¡Policía! Ah, no, 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 por favor, no llamo a la policía. Ya, nosotros hacemos lo que usted quiera, pero no llamo a la policía, por favor. Ah, lo que yo quiera. Sí, sí, lo que usted quiera, pero no llamo a la policía. Vente, varón, vente. Ven y compre tus maletas. Aquí, si se te dañó la tuya, pues puedes comprar la nuestra. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Ya vendieron las maletas? No, todavía no. Pero en unos 10 minutitos más y las vendemos toditas, por favor. Sí, en 10 minutos vendemos toda esta mercadería, por favor. Ya, más le vale. Porque si no, llamo a la policía. Sí, viste, hermano, es por tu culpa, amigo, lo que nos tocó hacer. ¿Mi culpa? Si todo fue culpa tuya, si tú creaste el plan. Pero si tú ni siquiera sabes llevarte una maleta, loco. ¿Y qué pasa? Tenemos que vender la mercadería, no ves que después nos llevan con la policía. Ya sabes qué, sigamos, veneno. Vente, hermano, compra tu maleta aquí de toda calidad. No se te va a dañar.